Y cuando la zorra viene llena de polvo, y cuando la zorra llena de polvo, y el señal de que ha andado con ella el lobo, y el señal de que ha andado con ella el lobo, rondadora, rondadora de mi corazón, no voy sola, 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 que voy con mi amor. Y cuando la zorra viene llena de arena, y cuando la zorra llena de arena, y el señal de que ha andado con ella el lobo con ella el lobo, y el señal de que ha andado con ella el lobo, y cuando la zorra viene llena de polvo, y el señal de que ha andado con ella el lobo, y el señal de que ha andado con ella el lobo, No voy sola, 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 que la voy con mi amor. No voy sola, no voy sola. No voy sola, no voy sola, no voy sola, no voy sola.